Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, vamos a hablar sobre un tema que puede preocupar en Konami. Parifútbol 2023, eso obviamente. Tema licencias. ¿Qué ha pasado? Ya te cuento, al igual que te quiero hablar de que por otra parte ha renovado hasta el 2028 una licencia. O sea, puede tener problemas, pero renueva hasta el 2028. ¿Cómo es eso? Tan largos los plazos, también te quiero hablar de cómo puedes jugar el Mundial, Mundial AnyFootball 2023. Mejor, muchísimo mejor que los eventos online que tiene puesto Konami, otro nivel. También cómo puedes jugar ligas, ligas en el juego, Premier, la Liga Santander, cosas temáticas. Sí, muchísimo te quiero hablar, pero antes, como yo sé que te encanta el fútbol, quieres estar pendiente de todas las novedades de tu selección. Ahorita que estamos en el Mundial de tu competición favorita de tu equipo, debes descargar OneFootball. Acá te enteras de las noticias al instante, solo acá estarás al tanto de todo. Sigues los partidos en vivo, algunos puedes verlos incluso. Tienes los highlights, las mejores jugadas, mira videos de goles, de todo en OneFootball. Descárgalo ahora. Link en la primera línea de la descripción. Lo pones a descargar mientras terminas de ver este video. Recomendadísimo. Bueno, muchachos, empezamos con la licencia que te digo que está a largo plazo. ¿Qué ha pasado, muchachos? Pues, recientemente se dio un evento por este tema de la Copa Italia que anunció Konami y aprovecharon ese evento para anunciar otras cosas. Hicieron un directo Konami, bueno, algo importante que dijeron es esto. En el Milan Games Week, que eso fue el fin de semana, Milan Games Week, ese evento en Italia, se reveló que el contrato entre Inter y Konami es por seis temporadas. Seis temporadas iniciando en este eFootball 2023 se extenderá hasta el 2028. ¿Por qué tantas temporadas? Bueno, acá en eFootball es un poco raro tantas temporadas. Lo máximo, me acuerdo, cuatro temporadas. ¿Qué fue el Barcelona, Juve, Bayern Múnich en su día? Pero seis es demasiado, ¿no? En FIFA es mucho más recurrente, incluso firman 10 años, por ejemplo. Me parece que la Liga de Santander está firmada 10 años en la primera luna de esas, ¿no? Dice, recordemos que según Calcio Financia, el AC Milan también firmó por la misma cantidad de temporadas. O sea, no solamente que el Inter firmó por seis, sino el Milan hasta el 2028. Increíble. Cada vez es más común ver estos acuerdos. Esténse lo que te decía, ¿no? FIFA también lo ha hecho. Dice, Giuseppe Baresi y Nicola Berti, leyendas del Inter, también estuvieron presentes durante el Milan Games Week. Muchachos, entonces tendremos Inter y Milan para largo. Un poco, no sé si decirlo, contradictorio, porque recientemente se fueron en eFootball, ¿verdad? No estuvieron en eFootball 2022, vuelven en eFootball 2023 con toda la fuerza. Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos a lo que le preocupa a Konami. Hay un antecedente primero de esto que ya te lo dije la anterior vez. Y es que Durandil PES, un modelo de PC, se ha puesto en la investigación de algo. ¿Qué es exactamente? Acá él mismo lo cuenta, entonces yo te voy a leer. Pero siempre me he preguntado sobre el hecho de que muchas ligas con licencia aún no se puedan jugar en este momento. Ya saben que el fútbol tiene bloqueado todo. Solamente está el printing disponible prácticamente. Quería investigar al respecto, así que me puse en contacto con algunos gerentes de marketing de varias ligas y clubes a continuación. No puedo decirles cuál, pero acabo de recibir una respuesta. Entonces, se supone que se puso en contacto con los jefes de marketing de los distintos equipos de las distintas ligas. Y le han respondido esto. Un gerente de marketing de una de las ligas dijo que estaba sorprendido por la situación actual de sus derechos de licencia en el fútbol 2023. Y que buscará una investigación más profunda al respecto. Interesante. Queda por ver si esto conducirá a algo. Sería triste si llegamos al punto en el que los clubes y las ligas presionan a Konami para que los integre en el juego. Esto sería tristísimo. Y probablemente también sea por eso que los derechos de licencia en el gato turco desaparecen. Bueno, eso no sé si es verdad o que es verdad. Muchachos, es verdad. Tantas licencias que tenemos, todavía no somos capaces de poder utilizarlas. Esperemos con este modo de pago, modo exhibición completo que se supone que va a llegar este mes de pago. Así lo informó Konami en abril, al que dijo que iba a ponerlo a finales de año. Esperemos que llegue en este mes de diciembre. Allí podríamos usar al menos las licencias de forma paga. Está bien que se utilicen de forma paga como siempre ha sido. Pero es que actualmente no tenemos ni siquiera esa posibilidad. Ni de pago, ni de gratis. No podemos jugar con cualquiera de estas ligas libremente. Ha puesto muy pocos eventos de partidos auténticos y fútbol 2023. Y actualmente no tenemos ninguno más que el del mundial. Entonces no podemos jugar con ninguna de estas ligas. Por ejemplo, algunas de las competiciones les puede dar igual. Pero por ejemplo, otras que buscaban extender su mercado, extender su marca, ampliarla mucho más. Que se haga más famosa no le va a dar igual. Ejemplo, y te lo puse la anterior vez. La USL Championship. USL, que es la segunda división de Estados Unidos, había sido licenciada totalmente en eFootball 2023. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerse más famosa. ¿Qué ha pasado? Que ni siquiera la hemos podido jugar. Nunca, nunca ha habido un evento de equipos auténticos con esta USL. Por ende, nadie de fútbol 2023 la conoce. Su marca no se extendió. No sé cómo haya sido ese contrato allí. Si puede tomar una represalia. O puede decirle que Konami ha incumplido. Por eso es que este gerente puede que algunos ni siquiera sepan la situación correcta de la licencia en el juego de Konami. Y ya ves este ejemplo, ¿no? Que está sorprendido. Veremos cuál era el que le respondió. ¿Qué piensan el resto de gerentes? Bueno, ya ha habido una actualización de este tema. Esto ya te lo había dicho la anterior vez. ¿Y qué actualización ha habido? Pues te voy a leer ahora el siguiente tuit. Una actualización dice. He recibido más respuestas de los directores de ligas. Algunos de ellos contactarán a Konami para preguntarle sobre el uso de sus derechos de licencia. Cuando una liga no se puede jugar desde fútbol 2022 como en FIFA, es un problema para algunos de ellos. Obviamente, ¿no? O sea, es que FIFA, por ejemplo, no pone ninguna restricción a sus licencias. Tú puedes jugar con cualquiera, obviamente. Compras el juego y puedes jugar con cualquiera. Ahora, no pasa lo mismo en el fútbol 2023. Todavía no. Esperemos este mes de diciembre. Vuelvo y repito. Tu opinión, muchachos, sobre lo que te estoy comentando. Me lo dejas acá abajo en comentarios. Yo te estaré leyendo. ¿Qué piensas? Konami este mes por fin nos pondrá todas las ligas. ¿Qué piensas? ¿Cuál sea la postura de estos jefes de marketing de las mismas competiciones ante lo que está pasando, verdad? De que su marca no se está exponiendo. O sea, tiene un contrato, un sponsor, pero eso no funciona. Entonces, no sé si está incumpliendo de cierta forma el contrato. Habría que ver o habría que ver si en verdad les interesa. Como les digo, ligas grandes. Yo que sé, liga francesa, tal vez le dé igual porque está en ambos videojuegos. Pero una USL Championship, una liga MX que solamente está en eFootball 2023, me parece que no le daría tan igual. Veremos, muchachos. Último tema que te quería informar. Yo he creado hace tiempo, ¿ya? Una comunidad llamada eFootballPersons. eFootballPersons, muchachos, es una comunidad para jugar torneos en eFootball 2023 para todas las plataformas. A continuación, estás viendo de fondo el Discord. El Discord aquí nacen, se organizan, se coordinan y se postean todos los resultados de estas competiciones. Recientemente inicié la primera temporada de las ligas online que la había puesto en mis redes sociales también. Fue el 26 de noviembre que iniciaron 5 ligas, unas más, unas menos, dependiendo de la plataforma, en PlayStation, Xbox y PC. Top League en la que juegan con su mejor plantilla de Dream Team. Yo sabía que tenía que hacer una liga para que jueguen con el jugador que deseen, ¿verdad? La Premier League no es que juega uno con el Arsenal o uno con el Chelsea, no, no, no hacemos así, obviamente, ¿no? Sino de que en esta liga pueden utilizar jugadores pertenecientes a la Premier League. Más nada, jugadores de la Premier. Acá, jugadores de la Liga Española. Acá, jugadores del resto de ligas europeas, porque no me iba a poner a hacer una liga de cada una, ¿verdad? Y jugadores de América, ¿verdad? De la MX, de la MLS, del Brasil, de la Liga Argentina. Tiene su reglamento bien puesto, pues, y ya. Tiene dos divisiones la Top League, cada uno con 10 participantes. El resto tiene una división con 10 participantes. Y está increíble, muchachos. Atentos a la temporada 2, ya que cada temporada dura un mes. Entonces, como recién empezó esta, pues, atento a la segunda temporada a finales de diciembre. Pero lo que sí está activo, si es que te quieres unir, y todavía no terminó la inscripción, termina la inscripción el 1 de diciembre. Ojo, 1 de diciembre tampoco, no falta mucho, ¿no? Es el Mundial. El Mundial Qatar 2022, la única edición que realizaré. Aquí están las bases, todo muy bien explicado. Entonces, yo te recomiendo ir a mi descripción de este video, donde estará el enlace de esta comunidad. Y Football Persons en Discord. Allí ingresas y te vas al apartado de anuncios, que está arribita, ¿no? Bienvenida, anuncios. Aquí está. En anuncios pone todo. Este, te metes a las bases, lees, que aquí está cómo está explicado todo el torneo. Cómo se inscribe, cómo debe estar tu plantilla, cuándo finaliza, cuáles equipos. O sea, todo está bien explicadito. O sea, yo lo hice. Obviamente está de recuenta que bien hecho. Y también tienes los anuncios de PlayStation, donde aquí es que debes reaccionar a tu bandera para poder inscribirte. Por ejemplo, si yo quiero jugar con Ecuador, pulso en Ecuador y ya estaré inscrito esto. Hasta el 1 de diciembre. Así mismo, mira, hay 10 de España inscritos en la plataforma de PlayStation. Pues así mismo está en PC, así mismo está en Xbox, incluso está en Mobile, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, trataremos de hacer lo mejor posible el Mundial. Como repito, acá está explicado cómo yo lo pretendo hacer. Entonces, vacancísimo. Seguiré informando de todo lo que ocurrirá en el fútbol, en FIFA, en donde sea. Por eso debes estar suscrito en el canal para no perderte nada. Suscríbete, activa la campana, déjame tu me gusta. Finalizo saludando a los miembros, regresa oro, de mis dos canales. Los cuales son, en mi canal principal tenemos a Jesús Acosta, Brian Heredero y Jorge Ignacio Bardoso. Los demás miembros, regresa plata, los estás viendo de fondo. Mientras que en mi canal secundario tenemos a estos miembros. Muchísimas gracias, muchachos. Recuerden que si también quieres disfrutar de los mejores Optium Files, muchachos. Igual, incluso compartíos un poquito, ¿no? Sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo, dale en el botón de unirse. Unirse que está lo de suscribirse y de haces miembro. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!